Hay una casa lejos de casa con mi familia voy a salir lleno de fuerzas cada mañana para volar y reír Esta es tu casa, esta es mi casa, la del esfuerzo, la de las ganas Esta es tu casa, esta es mi casa, la de los sueños que nos abrazan pero yo me siento feliz Yo ya no tengo la preocupación de pensar dónde voy a llegar y somos recibidos de una manera muy especial Mi hijo, yo, los demás niños nos sentimos como nuestro verdadero hogar Hay una casa lejos de casa con mi familia voy a salir lleno de fuerzas cada mañana para volar y reír Esta es tu casa, esta es mi casa, la del esfuerzo, la de las ganas Esta es tu casa, esta es mi casa, la de los sueños que nos abrazan Para mí es bonito estar en la Casa Ronald donde tengo a mis amigos con quienes juego, me divierto y la paso bien He recibido todo el apoyo que necesito y me siento muy feliz Me encanta que con ellos y voluntarios vengan a divertirse con nosotros así siempre estamos realizando actividades y aprendiendo Me gusta andar en la computadora y me gusta vender a Ronald McDonald Lo que más me gusta de la Casa Ronald es que hay amistad entre los demás niños y el personal de la fundación se preocupa por nosotros y por nuestro bienestar Un hecho de gran ayuda en la campaña contra el cáncer y en los tratamientos que se tienen que dar aquí Entonces, para nosotros viene a ser una herramienta indispensable para poder trabajar bien sobre todo con los niños Esta casa para los niños de la fundación es La Vida Recuperación Felicidad Diversión Fe Amor Amor Ternura Amistad Amistad ¡Ahhh! ¡Gracias!